Hola, hola, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí se escucha. Ok, solo voy a cambiar de conector del Wi-Fi, regálenme unos segunditos, ya estamos al aire. Gracias. 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 sí ok ahí estamos ya corregido el problema del Inter así que un gustazo hola Luis, mucho gusto ¿qué tal? ¿cómo está? ya me había preocupado que estaba con otra red wifi que es la que tiene menor calidad pero ya estamos acá ok ya pasamos el susto y un gusto tener pues nuevos participantes y para creo que la gran familia de inglés corporativo un gusto también tener nuevos invitados para esta noche sí sí bueno voy a tomar unos 10 minutos me escuchan bien todos hola hola me escuchan bien sí sí me escuchan Lisbeth me escuchan Josué, Wendy Blanca Natalie Karen hola sí se escucha bien ok solo van a ser 10 minutos denme un momento ok teacher creo que puede habilitar la opción para compartir pantalla un momento por favor ok ok ahorita le damos ok a múltiples participantes le vamos a dar aquí por favor sí sí es es información es poca información pero es bien importante en este momento me confirma si ya está habilitado por favor ok sí ahorita ok ok pueden ver eso si se va sí bueno solamente le voy a explicar unos detalles acerca del programa el programa se llama marketing digital los que ya han tenido clases en línea saben que mayormente tú puedes recibir la clase en línea por medio de una pc por medio de una laptop por medio de una tablet o por medio del teléfono celular nosotros recomendamos que tú tomes tu clase por medio de una pc pero si no puedes puedes hacerlo por medio del teléfono celular nuestra plataforma entiendo que ya varios han estado navegando en ella es bien sencilla mayormente nosotros nosotros en la plataforma les adjuntamos videos imágenes y audios para que sirvan de apoyo en su conocimiento para que se puedan aprender el marketing digital por medio de ejemplos bueno cómo funciona nosotros nos caracterizamos por brindar las clases en línea va a ser rara vez o creo que nunca hemos tenido un programa pregrabado o sea clases pregrabadas si las tenemos pero tú las puedes ver al siguiente día normalmente nosotros pedimos que se conecten que se conecten siempre pero si no puedes las puedes ver al siguiente día obviamente tienes que hacer el esfuerzo para conectarte siempre en vivo bueno la meta del programa es en resumen facilitar una herramienta del lenguaje y las habilidades requeridas para que lleguen a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional nosotros como academia queremos que ustedes nos vean como una herramienta no como una escuela sino una herramienta para que tú puedas crecer puedas llegar al siguiente nivel y te vuelvas más competitivo en tu trabajo o si tú quieres emprender sepas cómo puedes emprender usando el marketing digital el objetivo del programa es lograr que los participantes comprendan y dominen los fundamentos las herramientas y las estrategias del marketing digital aquí no te puedo decir mucho porque te mentiría si te digo algunas estrategias por eso es que sale el profesor ahí para que te explique más a detalle cuáles son las herramientas que tú puedes ocupar si tú bueno si tu objetivo es poder aprender el marketing para poder promocionar un producto o poder desarrollar un servicio como le decía anteriormente si tú quieres emprender o hay personas que están en este curso una porque le gusta y dos porque emprende o tres porque quieren sobresalir ya sea en su trabajo o en cierto lugar así está estructurado el módulo ustedes pueden ver después de cada tema aparece S1 S2 S3 y S4 en la semana 1 ustedes van a ver estos temas en la semana 2 estos temas en la semana 3 eso es como pueden ver acá y finalizando en la cuarta semana estos temas ya el profesor pues se los va a explicar más a detalle pero yo se los muestro para que ustedes puedan ver desde ya qué temas van a ver si quieren hagan captura de pantalla para que les quede ya qué temas van a ver en las siguientes semanas ok preguntas hasta el momento no todo bien todo bien ok bueno esa es la estructura del programa nosotros recomendamos que si tomas el marketing digital después que termine tomes el inbound marketing y luego el inbound marketing si tú tienes estos tres programas tú los cursaste y sabes todo esto yo te aseguro que cualquier producto cualquier servicio que tú quieras mercadear como dicen por ahí tú lo vas a poder hacer de una manera profesional obviamente motivamos a las personas a que no solo se queden con las 40 horas que el teacher perdón que el profesor le va a brindar si tú ves aquí 40 horas nosotros te motivamos a que estudies 60 80 horas para que puedas aprender más las herramientas del marketing de este año no van a ser las mismas herramientas para el próximo año así que tú te tienes que actualizar siempre bueno el marketing digital son 40 horas el marketing 40 y el email marketing 40 horas pero como les repito pueden ser más horas si tú te lo propones puedes volverte profesional en esta área nosotros te brindamos las bases pero está en ti que puedas superar eso y volverte profesional bueno duración cuatro semanas estar estudiando cuatro días a la semana una hora de lunes a jueves de ocho a nueve o de nueve a diez no es tan pesada no es tan pesado perdón el horario pero sí debemos aprovechar esos 60 minutos que van a tener cada día bueno eh ustedes recibieron eh un mensaje similar a este nosotros cada vez que notificamos lo hacemos por medio de whatsapp y por medio de correo electrónico si solicitamos de favor que siempre que reciban una notificación nuestra nos confirmen de recibido obviamente nosotros sabemos que ustedes recibieron el mensaje ya sea por correo por whatsapp bueno por whatsapp eh cuando salen los dos chequecitos que les ha llegado y que lo han visto sabemos que si les recibieron pero eh no sabemos por escrito si en verdad eh lo leyeron o tienen dudas eh por eso es que siempre pedimos que nos confirmen si tú recibes algo ahí confirma recibido eh ok muchas gracias eh o algunas personas siempre que lo reciben nos dicen mire tengo duda en eso así que si respondan cuando nosotros les enviamos una notificación bueno ya para terminar estas son nuestras políticas de asistencia nosotros solicitamos que te conectes como mínimo el 80% de las clases solo así tú vas a aprender esta grandiosa herramienta si tú no te conectas te conectas poco tiempo si vas a aprender pero no de la manera que nosotros queremos que tú aprendas por eso te motivo los motivos a que se conecten siempre bueno existencia del 80% necesitamos que avancen en la plataforma que hagan los ejercicios la plataforma es bien fácil de ocupar se les va a hacer bien sencillo eh identificar cada ejercicio y cada sección bueno los horarios de clase como se lo mencionaba de 8 a 9 de 9 a 10 de la noche necesitamos que tengan la cámara encendida habemos unos que tenemos pena pero recuerden que nadie se va a preocupar por tu estudio si no eres tú el que se preocupa nosotros pedimos que tengan la cámara encendida porque si vemos un poco como interactuamos la emoción de la persona al momento de recibir la clase si nosotros vemos que la persona está como durmiéndose obviamente vamos a tratar de que la persona pues se le vaya el sueño o no sé alguna dinámica para que te despiertes y estás recibiendo información para tu vida que te puede servir y obviamente vemos quién está conectado y quién no verdad pero al final va a ser decisión tuya nosotros solamente te mencionamos nuestras políticas porque creemos que tener la cámara encendida y verte y ver tu emoción nos va a ayudar a nosotros brindarte un mejor servicio se dura 60 minutos una hora y pues recalcamos trabajar los ejercicios en la plataforma nuestras normas de convivencia cada vez que tú entres a clases recuerda mantener tu botón de micrófono en silencio tienes que poner tu nombre completo nosotros recomendamos como aparece en tu DUI la lista de asistencia la pasa el profesor al inicio obviamente la cámara encendida como mencionaba anteriormente tenemos que participar el marketing es más que todo estar preguntando hay bastantes conceptos que si tú eres nuevo en eso vas a sentir curiosidad pero vemos muchos que tenemos un poco de pena si tienes pena te cierras al conocimiento que puedes obtener así que no tengas pena si la pregunta es muy obvia con su respuesta pues hazla es momento de que cuando tú entres a la clase y tienes dudas pues pregunta 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 y así no te quedas con la duda los usos de chats ya queda a disposición del profesor comuníquese mayormente por whatsapp vean bastante el grupo porque nosotros notificamos bastante por ese medio y siempre mantén el respeto nada de bullying nada de burlarse de otra persona en la clase igual con el acoso porque a nosotros nos auditan nos auditan las clases y queremos que todo se bien no queremos tener problemas con insafor y pues obviamente no queremos que tú tengas problemas con un compañero así que el respeto ante todo nada de bullying y nada de acoso por favor bueno esas tareas evaluaciones ya las habíamos visto anteriormente es solamente que aquí quiero ver quiero ver sí ya las habíamos visto anteriormente bueno hay exámenes que tú los tienes que hacer en la semana uno en la semana dos en la sección uno y dos tiene que estar terminada terminada perdón en la semana uno la tres en la semana dos la tercera semana la sección cuatro y la sección cuatro pues terminamos con el examen final y bueno al final ustedes van a recibir un diploma que va a servir de comprobante de que ustedes estuvieron estudiando con nosotros que recibieron el curso y les puede servir para que agregarlo a tu hoja de vida para que te vuelvas más competitivo ante los demás y pues también significa de que tú sí sabes el marketing y tienes algo que lo compruebe así que bueno voy a dejar de compartir ok así que ya para despedirme los motivo a que sigan a que no solamente se queden con ese módulo que puedan seguir al siguiente y al tercero para que se vuelvan más competitivos que suban al siguiente nivel y que tu objetivo que tienes al iniciar este este programa se pueda cumplir como por ejemplo quieres vender algo aprendas cómo venderlo en las redes sociales por ejemplo así que alguna duda alguna pregunta Karen Fátima Carlos Johanna David todo muy claro se lo agradezco y gracias por la oportunidad ok bueno yo creo que está claro ok profesor muchísimas gracias creo que me pasé no tranquilo lo siento no a la orden es importante felicidades y pues echemosle ganas que la vida no es fácil necesitamos aprender seguir aprendiendo siempre así que cuídense adiós saludos muchas gracias Luis Bonilla bendiciones a la orden ok bueno gracias a la información de inglés corporativo para todas y todos damos inicio pues a esta sesión digital estamos totalmente virtual como es primera sesión vamos a irnos conociendo paso a paso no sin antes yo tengo lo que es una lista mágica por acá con sus nombres y solo vamos a ir con ayuda de ustedes validando cada uno de los que ya se encuentran presentes voy a minimizar acá el pequeño archivo que he realizado y solo aprovechamos de probar también el el sonido cuando escucha su bonito nombre cada quien pues se alegra cuando escucha su nombre que le puso su mamá su papá a veces como que a veces alguno de los dos nombres como que no nos parece pero así nos pusieron ok vamos a iniciar con Alejandra Gabriela está presente hola buenas noches con gusto me escucha fuerte y claro 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 ok como la compañía el nombre nada más ok ahora nos vamos con Blanca Walquiria no sé si lo pronuncie bien hola buenas noches si así se pronuncia Walquiria ok si a veces con gran delicadeza pronunciar los nombres extranjeros muy bien bienvenida gracias saludos a Carlos Fernando como está Carlos Fernando buenas noches presente ok bienvenido gracias tengo también a Diana Carolina activa hola buenas noches presente mucho gusto bienvenida ok Elsie Aide hola buenas noches sí aquí estoy mucho gusto bienvenida son bastantes así que vamos a hacer un poco rápido Ernesto Salvador está presente presente buenas noches un gusto bienvenido ok Evelyn Elizabeth buenas noches presente a la orden bienvenida ahorita estoy un poco a ciega solo he abierto el archivo por eso me vengo un poco así faltándole el respeto no saludar frente a frente pero ya vamos a tener la oportunidad muchas gracias Fátima Guadalupe hola buenas noches bienvenida mucho gusto lenda Carolina hola buenas noches presente bienvenida a la orden ahora igual otro nombre vamos a tratar de pronunciarlo bien Janine Janine no sé si es Janine María Janine María buenas noches presente a la orden bienvenida ok y ahora tenemos a Jennifer Tatiana está activa buenas noches sí presente mucho gusto bienvenida y Jenny Elizabeth o Jenny Elizabeth buenas noches presente bienvenida es Elizabeth ¿verdad? Elizabeth sí ah Elizabeth hay que respetar ahí los acentos ok y ahora casi casi parecido Johanna Lizette presente buenas noches mucho gusto bienvenida gracias ok vamos a la mitad Josué David hola buenas noches presente gusto bienvenido Josué Manuel buenas noches presento ok bienvenido Karen Rosemi está bien pronunciado sí correcto buenas noches gusto bienvenida ok es el turno de otra compañera Karen Yesenia buenas noches presente bienvenida ok ok y ahora viene Elizabeth Candelaria buenas noches presente bienvenida María del Carmen un gusto un gusto buenas noches como está gracias igual bien activo mire ya listo bienvenida gracias a la orden ahora viene entiendo que se pronuncia Nayeli Fabiola sí buenas noches presente mucho gusto bienvenida ya casi terminamos Natalie Beatriz buenas noches presente bienvenida ok ahora Nayeli Eunice buenas noches presente bienvenida ok Scarlett Fabiola buenas noches presente buenas noches bienvenida creo que tenemos gracias tenemos ahí pues Karen tenemos dos dos Nayeli y Fabiola que es el segundo nombre ok Wendy Julissa hola buenas noches buenas noches bienvenida y Wendy Janet wow buenas noches bienvenida mucho gusto ok bueno según el dato que me pasaron son 25 personas y entiendo que están pues ese listado toditas y todos solo me es que mi nombre mi nombre no lo mencionó yo creo que surgió un conveniente al momento de de mi inscripción si la mandé con tiempo de anticipación tengo los correos tengo las fechas lo curioso es que me mandaron un correo con el link de la clase ok no pero no pero no pero en la lista posterior ya vamos a verificar ahí con con Luis con cualquiera del equipo con gusto pero voy a ver acá aparece Carlos Roberto Pascasio 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 correcto lo voy a apuntar acá ya lo voy a pasar ahí al Excel con gusto no se preocupe alguien más gracias alguien más que tenga el caso del compañero siempre hay fenómenos ahí que son inesperados pero estamos para servir ok ya lo voy a pasar acá al compañero ok ya lo pasamos muy bien creo que tienen grandes expectativas yo voy a voy a ampliar por acá verdad para poder que nos presentemos y podamos nosotros saludarnos este día pues la sesión es corta en una hora sin embargo yo tengo un material que se los voy a se los voy a proveer ahí para que podamos tener material más que todo yo comparto bastante lo que son algunas algunas imágenes que nos sirven a nosotros para poder conocer el marketing estuve leyendo los comentarios de cada uno de ustedes al menos hasta mientras estaba sincronizando acá la clase tenía 19 personas que se habían reportado con los comentarios yo la dinámica que utilizo que en la primera semana tratamos de ir de 3 4 participantes y vamos como de tú a tú verdad me comparten ya en vivo porque no es lo mismo el texto que me hablen sino que conocerles quienes no lo han hecho todavía en el chat pueden agregar las preguntitas que yo les hice por ahí así me sirve para poder conocerles un poco mejor verdad y en esta ocasión pues es para mí un súper un súper gusto tenerles acá en esta sesión de marketing digital entendería que algunos ya sea que estudian una carrera universitaria están empapados del marketing hay quienes que por su trabajo también están bastante activados en diferentes temas del marketing y pues etcétera verdad aquí vamos a hacer un match con cada uno y cada una de ustedes me voy a permitir en este momento hacer una una presentación acerca de lo que es pues prácticamente un material que yo tengo para ustedes por acá así que pendiente porque voy a voy a compartir lo que es la los documentos que tengo solo me regalan unos segunditos para poder mostrarles yo parto con un material de apoyo para hacer un feedback de lo que es el marketing como les repito y algunos ya tienen experiencia y vamos a lograr pues conocernos acá de primera mano voy a abrir dos archivos uno se llama material de apoyo y el otro se llama sesión de lunes 31 y martes 1 de febrero me gusta hacer ahí al al dos por uno para que aprovechemos la oportunidad de poder tener las clases ahí ustedes las pueden revisar y tomar apuntes extra de lo que son pues los contenidos así que tengo ya el primer material que se llama material de apoyo y el otro se llama sesión lunes 31 ahorita ya lo voy a compartir ya solo me confirman que está activado ahorita ok material de apoyo me dicen ahí yo voy a mover acá y a ustedes me dicen que está chévere es un material pdf para que sea más liviano y le doy un poquito de zoom ahí ya está activo listísimo ok entonces sin más preámbulo y sin mucho atentos y atentas vamos a ir de tú a tú verdad con los comentarios y dando un poquito la introducción pues resulta que el marketing ha existido desde épocas milenarias pero textual y contextualmente vamos a tener como línea de tiempo nosotros desde la época pues de los de los 1450 esto gracias a Gutenberg creo que muchos conocen la historia de Johannes Gutenberg en Alemania que gracias a él aparece la imprenta y desde 1450 hasta el 1900 estamos hablando de 350 años que prácticamente la publicidad impresa documentos libros etc era la forma en que se manejaba marketing antiguo luego nos vamos a ir a lo que es 1920 en 1949 es la época en la cual tenemos sigue la imprenta los periódicos la radio y por ahí ya pues al inicio del 50 lo que es la televisión les voy a aclarar que esto que estoy mencionando se llama O-Bone Marketing por eso les invitaba a los amigos de inglés corporativo a que tomen después Inbound Marketing ahorita O-Bone Marketing y obviamente Marketing Digital ok luego pues tenemos hasta los años 70 empieza pues a emerger un poquito ahí la era digital en los años 90 ¿verdad? tenemos un florecimiento del marketing ya que están los fininos de la World Wide Web que sabemos que es el triple W y de ahí pues tenemos la burbuja punto del 95 al 2002 y prácticamente 2003 ahí aparece hasta el 2012 podemos agregar hasta el 2023 que ha evolucionado bastante las diferentes redes sociales y algunas han logrado posicionarse en menos de un año con millones y millones de seguidores caso que en la época de 1450 tardaban quizás décadas o incluso podía llegar muchas décadas para que pudiera expandirse un mensaje si hablamos de lo que es el marketing pero a nivel que nosotros ya estamos a nivel digital me gustaría que vayamos con un poquito de apoyo de ustedes voy a escuchar sus voces de locutores y locutoras no vayan a creer que yo hablo en toda la clase vamos a escuchar una voluntaria o voluntaria me levanta la manito por ahí y me dice que desea participar con la lectura del marketing 1.0 o lo hacemos por orden de comentarios vamos a ver quién a ustedes manda lo hacemos por orden de comentarios para hacer whatsapp democracia del whatsapp Evelyn Villegas le cedemos el micrófono para que me diga el marketing 1.0 usted lo dice hablamos un poquito de sus expectativas y vamos a dar un feedback de qué va el marketing 1.0 algunos quizás ya lo saben si gustan pues escuchamos para reforzar adelante Evelyn Villegas dice marketing 1.0 centrado en el producto 50-60 unidireccional vende un producto servicio valor económico ok excelente por eso muestro las dos muestro la línea de tiempo y el marketing 1.0 muchas gracias Evelyn comentarles un poquito con el permiso de su persona comentar un poco que ella desea dice que siempre quiso estudiar el marketing y algo que le apasiona entonces que bueno que estamos apasionados del marketing y algo que se siente muy feliz de estar en este grupo yo también me siento muy feliz creo que los demás compañeros y más que todo el primer día espero que esa alegría la tengamos mañana pasado más pasado más pasado hasta la siguiente semana ok primer punto ella quiere absorber mayor conocimiento posible y ponerlo en práctica donde quiera que vaya número dos cuáles son las expectativas desarrollar su creatividad al máximo y número tres dice que permítame se me fue ok número de ahí dice las expectativas de emprendimiento darle una mejor vista a mi feed de tienda online y ayudar a otros con mis aprendizajes ok fíjense bien gracias Evelyn Villegas vamos a notar que es la primera participante que vamos a interactuar y todos atentos porque cada quien con su emprendimiento yo suelo dar una aquí la ventaja de que vamos de tú a tú si ustedes tienen emprendimiento o ya trabajan en una empresa díganlo sin miedo al contrario vamos a aprender todo de todo también yo aprendo de ustedes así que Evelyn Villegas cuénteme de que va el emprendimiento en el cual pues usted menciona que quiere darle un mejor feed a su tienda online vamos a ver en que ruro está usted mi emprendimiento es calzado personalizado ok excelente lo he visto por ahí en chart calzado personalizado no sé de que va el suyo es que al menos lo que he visto es que la gente lo puede rotular o el caso suyo usted le pone algún nombre cuéntenos como va si tenemos tenemos como la opción de que la persona le agregue la marca a la plantilla del calzado y que también cree sus propios diseños ok me puede regalar el nombre de su tienda online para yo lo voy a hacer gratis una pero no ahorita no ahorita yo ya el día de mañana voy a estar los filtros que terminemos el curso y esto es totalmente pues gracias a Insofor y a inglés corporativo ok como se llama en línea como está en instagram evelinas guión bajo sb ok evelinas evelin con as guión bajo sb si ok excelente bye entonces calzado personalizado fíjense bien el marketing 1.0 va de la década de 50 a los 60 quiere decir unidireccional porque porque todo se decía de los 50 a los 60 se anunciaba el periódico la radio la televisión es decir la gente solo escuchaba mensajes no sabía la empresa si le había gustado la publicidad no sabía si había votado el periódico o el recorte donde donde aparecía la publicidad y pues no sabíamos nada más solo sabíamos que habíamos mandado hacer x cantidad de impresiones en el periódico x cantidad de radio que se habían pagado la cuña era el marketing unidireccional quiere decir que solo yo he esperanzado que fuera maravilloso mi publicidad y hasta ahí no tenía métricas que son los KPI vayan anotando quienes ya saben de KPI están chivísimos también KPI que son los Key Performance Index o Key Performance Indicators es decir que son nuestras métricas los que ahora tenemos la ventaja ya con el nuevo marketing de poder ir midiendo cada una de nuestras acciones de marketing ok luego pues que pasaba solo se encargaba de vender acuérdense que era la era desde el año pues acuérdense que desde el año de la era industrial prácticamente solo se producía en masa y era de vender y vender y vender y importaba el precio nada más ok ahí no nos importaban los colores porque no había variedad de colores ustedes se acuerdan pues en 50 60 la ropa era bastante estándar el calzado no había mucha mucha creatividad porque todo era industrial entonces pues prácticamente no no había mucho mucho se puede decir mucho cambio luego nos vamos al marketing 2.0 si gusta me vuelve a colaborar Evelyn con el siguiente párrafo el marketing 2.0 dicen marketing 2.0 centrado en el consumidor 70 80 bidireccional satisface necesidades consumidor inteligente y valor en la persona ok muchas gracias Evelyn que quiere decir ya en esa época 70 80 ya se empieza el consumidor a ser bastante chispa verdad ya más informado aunque aún no tenemos 70 80 no tenemos una revolución ni siquiera de la web ni siquiera de redes sociales pero la gente ya está como que más pila para decir bueno pero no me gusta no me gustan estos zapatos ya empieza a haber un poquito más de competencia más variedad ok entonces ahí es bidireccional porque por lo menos en esa época los 70 80 acordémonos de que el marketing en la época de los años 60 aparece en las 4P del marketing eso lo vamos a ver mañana entonces eso lo voy a hacer así a grandes rasgos que ya con las 4P ya la gente empieza a tener más opciones de productos más opciones de precios más opciones de diseños creativos entonces estamos ya la antesala 60 aparece Jerome McCarthy o Jerome McCarthy que es el que inventó las 4P lo vamos a ver mañana entonces ahí ya la gente dice no pero ya hay un poquito más de variedad ok 70 80 ya hay una bidireccional ¿por qué razón? porque ya se empieza a hacer como aparecen los focus groups ya las empresas empiezan a invertir en focus groups quien no sabe qué es un focus group son los grupos focales donde ya podían reunir a amas de casa si eran por ejemplo electrodomésticos podían reunir por ejemplo la gente de los periódicos hacían en hoteles hacían pequeñas reuniones donde podían pues hacer un feedback ya había una interacción se puede decir que ya era bidireccional luego vamos al 3.0 donde sí empieza a revolucionar más la parte bidireccional es decir que empieza a ver una conexión si gustan le voy a dar el espacio acá a Carlos Roberto ya que lo tengo justo en la imagen arriba de Evelyn me lee el 3.0 por favor el marketing adelante centrado en valores 90 al 2010 punto número uno ser humano con razón mente y corazón dos generar sustentabilidad tres medios interactivos y cuatro multidireccional bidireccional ok muchas gracias excelente ahí ya empieza el 3.0 es decir ya empieza a haber más fuentes de contacto bidireccional lo que son de la old school vamos a voy a ampliar acá me dicen de la old school son la gente de del hotmail que tenían el messenger quienes son del high five vamos a ver pónganme la manita quiero ver la old school o hay unos que van a estar más activos ya me van a levantar ahí con el beeper otro es el motorola tango vamos a ver levantenme la mano cuando dije vamos a ver quienes estuvieron con hotmail o yahoo algunas algunos chat vamos a ver wendy excelente carlos también fernando ok de la vieja escuela vamos a ver que tan añejos andamos algunos ok excelente vaya voy a ir en orden pues ya en manitas arriba ya me dijeron con hotmail correo electrónico ya tenían high five ok creo que todos los que tienen la mano tuvieron high five por ahí que era esa red antecesora de lo que es el fake ok ahí david blenda ernesto karen janin gonzález y el cizoriano muy bien y quienes vamos más atrás evelyn también quienes vamos más atrás imagínense el beeper creo que dejen la mano levantada que usaron el beeper ok los que usaron beeper david usó beeper y janin si ok sabían ustedes que el beeper twitter se inspiró en el beeper para crear yo creo que algunos ya saben que twitter le copió a lo que es el beeper el beeper era un dispositivo que solo leía un mensaje corto emergencia tráfico etc alguna palabra clave en un aparatito que parecía análogo era un mensaje de texto bien corto entonces el twitter pues es una prácticamente una copia de lo que es el el twitter el twitter perdón del beeper así que ahora que vamos a hacer el 3.0 está centrado en aquel ser humano con razón con mente y corazón si ustedes se fijan todas las redes sociales que lo vamos a ver también si no me recuerdo vamos a la tercera sesión específicamente redes sociales pero les hago la antesala porque ahí vean ustedes la fecha nosotros como marketers como mercadólogos tenemos que ver la línea del tiempo y saber reconocer cuáles eran las estrategias de marketing o los medios con los cuales hacíamos marketing desde por lo menos 50-60 que es lo más corto que es el apogeo el 3.0 ya la gente ya está como que más analítica hay más mente hay más corazón para las campañas ya no es solo una campaña simple que a mí se me ocurre sacar esto y esto lo va a buscar a la gente hoy ya no o sea a partir de los 90 2010 ya la gente ya piensa en que hay que darle vueltas al coco para lanzar una campaña porque ya la persona le está poniendo bastante coco a la publicidad y dice no fíjese que esto tiene un mensaje subliminal o esto representa tal cosa entonces ahí ya aparece esta parte también la sustentabilidad que ya está muy de moda que significa el ser sustentable es que no atentamos con el medio ambiente ok o estamos generando energía renovable etc ok hay medios interactivos como lo repito le vamos a regalar como no les puedo dar puntos como un docente de nivel superior pero le voy a regalar 100 estrellas a quien me diga cuando nace lo que es el más o menos el facebook quien tiene el dato exacto cuando aparece el facebook en escena vamos a dar 100 puntos ok marketers nada 2005 hi-fi y facebook wendy y ulissa escuché ahí o más bien le vi que habló porque no se activó el micrófono quien se atreve si 2004 2004 si el hi-fi 2005 quien nació primero hi-fi o facebook hi-fi pero se implementó en el 2004 la primera como prueba que funcionó para facebook ajá pero fue a nivel interno pero ya el mercado ya world wide web porque ahí fue intranet es decir no fue si está bien en 2004 estamos hablando que fue un experimento ok pero fue hasta un par de añitos más yo veo que carlos fernando ya está pidiendo ahí la la mano cuando ya aparece formalmente el facebook ya es lanzado incluso ya para usuarios fuera de una red interna carlos fernando adelante muy buen aporte la compañera 2004 está bien pero ya como lo conocemos públicamente si no me equivoco ya el lanzamiento público fue en el 2010 pero no la verdad no soy tan seguro tengo así como una noción anda cerca se me pasó se me fue ok 2008 yo creo que se va más para el 2012 por ahí no no 2008 fue mucho 2009 yo creo que fue 2010 2009 fue ya ya oficial ok ya el instagram si anda por 2010 y así sucesivamente han venido evolucionando pero bien los medios los medios interactivos ya surgen con el objetivo de que ya estamos nosotros más como ávidos de querer interactuar es decir como ya facebook abrió un panorama de de poder no solo estar como conociendo la vida de otras personas amistades en primer lugar luego pues cuestiones ya de trabajo etcétera y eso medio interactivo nos llevaron a la multidireccional que significa multidireccional es decir podemos tener un enfoque profesional un enfoque personal y de ahí pues se va extendiendo a las plataformas ya políticas plataformas movimientos sociales etcétera 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 ok cuestión de tiempo me voy a adelantar el 4.0 si gusta me ayuda Wend que ahorita estamos poniendo la web vianet si me ayuda por favor de alas Wend y Anet Silberio de alas marketing 4.0 ok dice me escuchan correcto si marketing 4.0 centrado en la interacción 2010 2019 humanización de la marca valor en las necesidades emocionales del cliente o usuario unidireccional hiperconectividad hiperconectividad unicanal ok excelente muy amable Wendy ok fíjense bien yo lo muestro esto siempre porque lastimosamente a veces por falta de conocimiento puede hacer de que nuestras plataformas como emprendimiento como empresa como que no estamos ubicados en el sentido de la evolución del marketing a nivel el punto 1 el 1.1 2 3 4 5 entonces que pasa cuando no sabemos de repente estamos haciendo un poquito de este o estoy haciendo más a la antigua es decir estamos haciendo yo con todo respeto nadie se tome nada personal cada quien como dicen que le quede el saco que se los ponga pues resulta que a estas alturas en el 4.0 todavía seguimos haciendo publicidad en redes sociales independientemente de la plataforma TikTok Instagram Facebook Pinterest etcétera todavía tenemos a veces somos unidireccionales es decir estamos todavía en la década de los años 50-60 que yo soy el rey verdad y es decir mi post es el mejor mi página es la mejor y todavía no estamos en la realidad de que ya hoy son medios interactivos es decir ya estamos en el 4 bueno estamos en el 5.0 pero de repente no nos acordamos que desde el marketing 4.0 la gente tiene sentimiento la gente es susceptible a publicaciones es susceptible a comentarios es susceptible a todas estas tendencias que hay y lastimosamente estamos a veces haciendo daño con nuestras marcas en el mundo digital porque no nos ubicamos cuál es el sentido de cada etapa de la evolución ok entonces ahí la gente humanizada ya la gente las marcas ya no lo ve como un logotipo y eso es bien importante ya no es solo que se me ocurrió hacer un logotipo amarillo con verde rojo con anaranjado incluso yo les voy a dar la psicología el color si ya la conocen pues bueno si si no la conocen pues la vamos a aprender pero ahorita vamos vamos así haciendo la introducción entonces la gente ya no ve la marca solo como un diseño de alguien que diseñó la marca un eslogan sino que ya la gente ve como una marca humana ok también las necesidades van más allá de lo que yo quiera como empresa ok entonces en el 4.0 aquí vería yo de que entre el 4 y el 5 aquí tenemos que agarrar lo que nos compete y ver si estamos haciendo un marketing todavía 1.0 o estoy en 2 o todavía ya arranqué con el 3 cada una cada uno hágase la nancy ok luego dice las necesidades emocionales del cliente del usuario es decir las personas que esto por cierto es muy psicológico las 6 emociones básicas el miedo el asco la tristeza la alegría el enojo y la sorpresa o sea cada uno también tiene que saber que con el post con qué me voy a identificar que y esto sí apúntenlo con letras mayúsculas yo soy de las de las personas que abogo a que nosotros ya no estamos vendiendo productos estamos satisfaciendo necesidades y esas necesidades pues son diferentes para cada quien por ejemplo para Janine una ropa de repente puede tener ahí un valor psicológico diferente al que pueda tener Wendy y Annette o Scarlett Fabiola de repente puede tener una emoción diferente a lo que es pues lo que pueda sentir Lisbeth Wendy Julissa Fátima veo una manita levantada blanca país no sé si quería aportar algo sí es que ya estamos como en una era que ya no estamos ok antes era tengo un producto y ese producto le voy a hacer creer a mi cliente o sea a la sociedad que lo necesitan no ya no estamos en esa era estamos en una era ahora que la gente ya tiene la necesidad entonces antes era voy a hacer un producto y le voy a hacer a la gente que lo necesitan o no hoy tenemos que ver pues la necesidad que la gente tiene ok muchas gracias blanca muy buen aporte pero también está en la contrapartida para quienes trabajan con multinacionales o trabajan con marcas grandototas vamos a hacer algo a mí me gusta el aporte vamos también una contrapartida es decir retomar lo que lo que va en la línea del comentario pero también hay una contra una contra ¿cuál sería la contra? ojo con esto para las multinacionales para las empresas grandes que tienen que producir de manera yo siempre les aclaro a cada grupo que quienes están en consumo masivo lastimosamente en consumo masivo tienen que ir de la mano con el logo marketing y con el inbound ¿por qué? porque desgraciadamente como son productos de consumo masivo no hay mucha diferenciación y que realmente todavía se mantiene un marketing tradicional por ejemplo jabón para lavarropa detergentes o sea todos los productos que sean de consumo masivo tristemente ahí van a tener un enfoque bastante de empuje bastante tradicional porque lastimosamente no vamos como a pensar mucho por lo menos en algunos tipos de productos no voy a decir que todo a menos que ya la persona el cliente tenga quizás alguna situación especial y le toque por ejemplo por alergias no poder utilizar un jabón de venta masiva ok para ropa para manos etc o sea hay casos especiales pero eso se llaman nichos de mercado que son contados pero en la mayoría de los casos también aclaro por el comentario de Blanca que muchos todavía se van a centrar bastante en el producto porque son productos o son de consumo masivo o también son de carácter producido en masa y por lo cual desgraciadamente no vamos a tener todavía mucho poder para poder decidir sobre colores sobre estilos por ejemplo los vehículos si ustedes se fijan pues los vehículos salen pues para Latinoamérica las versiones para Latinoamérica versiones para Europa versiones para para Asia etc ok Norteamérica entonces ojo con eso a nivel de nichos o mercados un poco pequeños o medianos si se puede hacer bastante énfasis o tenemos que hacer bastante énfasis a las necesidades de los clientes porque no son niveles pues grandes no sé si queda queda quedan de acuerdo con este comentario en relación a lo que mencionaba Blanca no sé Wendy Janet ¿le parece acertado? parece acertado y bueno también comprendí muy bien lo que nos explicó ahorita ok gracias excelente bueno ya casi se nos acaba el tiempo voy a cerrar entonces con esto el 5.0 prácticamente ya va más a la tecnología para la humanización ya estamos con la famosa IA en español para inteligencia artificial o lo contrario artificial intelligence la AI que es en inglés prácticamente ya hay robótica data tecnología aplicada para entender el comportamiento humano multiplataforma comportamiento o sea todo prácticamente la tendencia de lo humano con la inteligencia artificial está revolucionando a tal grado que corre peligro muchos trabajos por ejemplo community manager que ya están preocupados más que todo hoy con la inteligencia artificial ha salido el famoso chat GPT y otras variantes que están consolidando pues ya community manager que una persona programa no sé cuántos comandos y ya puede hacer artes digitales spot etcétera lo que a ustedes se les ocurra en el marketing 5.0 entonces va a haber en un momento determinado no les puedo decir cuándo ni dónde pero en el cual pues nosotros como humanos tenemos que también pues ir de las manos no dejarle que toda la inteligencia artificial lo haga sino que nosotros actualizarlo para que los puntos frágiles o los puntos débiles que tenga la inteligencia artificial nosotros podamos todavía pues conservar ese sentido humano que nos va a ayudar a poder mantenernos posicionados en lo que es el marketing digital ok rapidito les voy a explicar esto siempre invierto tiempo en las primeras clases porque algunos que no vienen del mundo de marketing como tal pero con la base de repente no sabemos en qué mercado estamos casi siempre bendito Dios siempre me lo han agradecido los grupos anteriores por ejemplo hay cinco tipos de mercado el mercado de consumo los productos de consumo los industriales los de uso los de servicio y los mercados financieros entonces nosotros tenemos que reconocer cuáles entran en productos de consumo cuáles son industriales cuáles son para uso cuáles son en servicio y mercados financieros ¿por qué? porque si yo imagínense estoy con una estrategia porque le hice un copy paste vía una empresa cooperativa por ejemplo y dije me gusta la publicidad habría que ver que ellos están en el mercado financiero si yo le veo por ejemplo una marca de pizza están en productos de consumo si veo productos de uso eran los que mencionábamos por ejemplo una escoba papelería que escritorios son productos de uso entonces tienen una filosofía totalmente diferente los de servicio sería un contador la vez pasada tuve algunos abogados tuve contadores en el grupo anterior entonces vayan también ustedes pendientes de explicarme cuál es su profesión para conectar un poquito de qué va pues esta temática productos industriales sabemos que son aquellos que en especial por ejemplo combustibles son productos industriales que ya otra empresa los transforma para ser un producto de uso aquí hay dos vinculaciones la marca industrial es la que extrae el petróleo luego está la que lo transforma y luego la que lo comercializa ok pero vamos a tener tiempo para seguir viendo esto de acuerdo al comprador va a haber alguien que es distribuidor alguien que es comprador industrial es decir que compra volumen significativo alguien que es gobierno alguien que es consumidor y alguien que es mercado de trabajo ok y voy a cerrar con broche de oro esta presentación mañana se la voy a explicar una a una solo lo voy a explicar a nivel general creo que la mayoría están familiarizados con el B2B que es business to business o el B2C business to company creo que la mayoría andan por ahí la mayoría pero cuando ya les digo A2A A2B y A2C casi siempre algunos me dicen de qué va yo solo les aclaro que hay tres fórmulas nada más A B C y de ahí las combinamos todas la A es administration ok es decir toda administración sea local es decir administración pública local o nacional en business todo negocio que sea pues lucrativo y en customer todas las personas que compran es decir las personas que adquieren productos y servicios yo les voy a explicar el día de mañana cada una de las combinaciones para que tengamos ya la antesala a lo que es las 4P del marketing prácticamente pues este día quería hacer este poner esta base y se lo voy a compartir a lo más yo cuelgue la llamada acá de la clase virtual yo les voy a mandar los pdf para que lo tengan ahí a la mano no sé si cerramos con alguna alguna duda alguien algún comentario de algo positivo que le haya servido la clase de hoy un voluntario quien se anima Nayeli y Fabiola comentario para cerrar ha sido interesante ha sido aburrida no aprendí nada todo interesante ya que hemos podido aprender un poquito más acerca de eso ok muchas gracias tuve que correr bastante por el espacito que tuvimos ahí y no sé alguien más algún comentario para cerrar Elsie Soriano ¿qué tal? buenas noches buenas noches bueno en lo personal yo no soy bueno no tengo mucho conocimiento sin embargo a mí me gusta aprender mucho y la verdad que ha sido bastante interesante ok ¿le dan ganas para seguir mañana o ya nos aburrimos el primer día? no claro ok bueno yo espero que sí y miren conforme vayamos avanzando yo sé que de ustedes hay muchas personas que tienen una gran experiencia y vayámonos yo les aclaro para cerrar no se trata de que hagamos competencia entre el docente y el estudiante sino que o los participantes sino que dígame mire fíjate en la empresa nosotros estamos haciendo esto esto y esto nada menos nada menos la vez pasada tuvimos de empresas como la bomba de Macianes Bomba tuvimos Premium Center tuvimos Moto Sibar y bien bonito se puso bien rica la práctica porque quienes ya están experimentando probando equivocándose fallando levantándose incluso algunos ya fracasaron tal vez algún emprendimiento aquí hemos venido para que todos aprendamos de todo todas y todo así que hablen aunque sea como decía Luis a veces son preguntas que parecen obvias pero dentro de lo obvio de repente hay algo nuevo así que yo les agradezco que hayan estado atentos y que se motiven a seguir participando según la lista que yo pasé están todos y el compañero Carlos Roberto ya lo vamos también a anexar por ahí en el archivo así que eso sería pues todo para el día de ahora les invito que las 9pm si Dios nos da vida nos estaríamos saludando el día de mañana así que eso sería todo para romper el hielo en marketing digital y les deseo un feliz descanso y para quienes van a cenar noche buen provecho y como alivianos así que saludos soy Dani Bautista y estamos para ese film muchas gracias buenas noches buenas noches gracias saludos bendiciones hasta luego bendiciones cuídense saludos buenas noches buenas noches que descansen saludos 1 a 2 2 1 2 2 3 Gracias.